Una evaluación más que positiva realizó el Servicio de Salud de Concagua tras los primeros días de implementado el sistema de agendamiento de horas vía telefónicas mediante el call center 800-432-244, el que no solo ha permitido ordenar de mejor manera la llegada de los usuarios, sino que además evitar que se expongan a las condiciones climáticas extremas de las mañanas en la zona. Según Rodrigo Infante, director del Servicio de Salud de Concagua, el programa ha obtenido muy buenos resultados. Yo no quiero ver gente llegando aquí a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana pedir hora porque sé que es un recurso escaso en los consultorios. Sí que implementamos esta estación de hora vía telefónica, donde hoy día no es que vamos a tener más horas, pero sí hoy día el usuario, los pacientes no tienen por qué levantarse a las 4 de la mañana y muchas veces obtener un rotundo no porque no habían horas. Hoy día por último pueden llamar temprano, se les va a contestar por teléfono, si hay hora va a quedar agendada y les va a permitir venir a la hora adecuada al establecimiento. Se trata de un sistema que estuvo funcionando como plan piloto durante un mes en la comuna de San Felipe y dado los buenos resultados se comenzó a implementar en todos los recintos asistenciales pertenecientes al Servicio de Salud a Concagua. En estos primeros 10 días ya se han entregado casi 500 horas médicas, lo que ha significado también el descongestionar el recinto de salud y al mismo tiempo la carga laboral de los funcionarios del SOME. A su vez, Infante aclaró que esto se ha hecho con los mismos recursos del Servicio de Salud, por lo que no se ha aumentado el gasto. Bueno, son todos los establecimientos que dependen del Servicio de Salud, que es Yayay, San Felipe el Real y Cordillera Andina. Y ahora este sistema lo estamos extendiendo a los CAE de los establecimientos de alta complejidad como el Hospital San Juan de Dios y el Hospital San Camilo, que también van a empezar a hacer esta situación en forma telefónica y eso va a permitir que la gente llegue directamente a su horario al médico y todos aprovechemos nuestro espacio. El sistema funciona en base a un call center donde existen 20 líneas operativas para que no se genere problema de no respuesta. Bajo esta modalidad, la persona tendrá que seguir los pasos y discar los números que la operadora le vaya indicando según sea su requerimiento. En el peor de los escenarios es que no queden horas disponibles, ocasionen que se le informará y tendrá que volver al día siguiente a marcar el número. De lo contrario, se le agendará en el horario que él o la paciente así lo estime conveniente y, paralelamente, se le enviará un mensaje de texto al celular con la confirmación de la hora. Ese mensaje no debe borrarlo, pues será su comprobante al momento de ir al centro de salud familiar por la atención solicitada. Finalmente, el director del Servicio de Salud llamó a los alcaldes del Valle de Aconcagua a sumarse a las acciones que impactan en la satisfacción usuaria, pues por ejemplo, en el caso de los Andes, los beneficiarios de este sistema serán todos los que se atienden en el CESFAM Cordillera. Sin embargo, la mitad de la comuna que se atiende en el CESFAM Centenario deberá seguir levantándose temprano para pedir hora, pues se trata de un recinto asistencial dependiente del municipio.